El amor me quema O malea sin pala, o mate la noche samba El amor me quema La música suena La noche de cristales, belleza y el cela El amor me quema La música suena La noche de cristales, belleza y el cela O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba I have a reason to let you cry I can't forget when you said goodbye My, my, my I'm, my, my, my I'm, yeah I'm, yeah